Bueno, ahora vamos a escuchar la participación del compañero Néstor Coan, él es miembro de la presidencia colectiva del Movimiento Continental Bolivariano, es investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, es coordinador en Argentina de la Cátedra Che Guevara, colebora también con la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra del Brasil y bueno, su más reciente libro, que acá no lo trae por cierto, es Nuestro Marx, que es publicado por la misión Conciencia. En primer lugar, y la invitación para esta mesa, bueno, como ustedes habrán visto, tiene muchos ángulos desde los cuales uno puede abordar este problema, porque está formulado de una manera un tanto general y está bien que así sea, si cada compañero o cada compañera lo puede abordar desde su punto de vista, desde su práctica, desde su cultura, desde la tradición de cada país, por eso esta diversidad de Mariategui, Cuba, etc. Lo de Iñaki, que a mí la verdad que no me parece mal que se haya excedido en el tiempo, porque es un tipo muy valioso, lástima que no haya podido venir, siempre aporta mucho, Iñaki es un revolucionario en serio, y le agradecemos acá, es un compañero muy comprometido con las luchas, no habla desde la academia. Entonces, plantearnos lo de la teoría y de la práctica, me parece que es muy bueno, aunque sea genérico, es muy bueno plantearlo así, en principal instancia, porque para nosotros el pensamiento revolucionario no es un adorno, no es un elemento decorativo, sino que tiene que ver con la práctica revolucionaria. Y aclaro esto porque toda la intervención que voy a hacer gira fundamentalmente, digamos, sobre un ángulo crítico de aquellas corrientes que han transformado al marxismo en un adorno, en una doctrina de consumo absolutamente inofensiva, que no jode a nadie, que no molesta a nadie, que se adopta como se puede adoptar cualquier otra teoría. Y se han transformado, por diversas razones que quería más o menos señalar, para debatir, en algunas instancias, en algunos ámbitos, en algunos espacios de circulación cultural, a la tradición marxista en algo inofensivo, inocuo, que no molesta, y que poco tiene que ver con el espíritu revolucionario de Carlitos Marx y de toda la tradición que lo rodea. Entonces, plantearnos en un lugar como Venezuela, en el proceso que se está viviendo acá, si esta teoría, si esta formación cultural tiene alguna incidencia o no en la práctica, y cuáles deberían ser esos caminos, me parece que es una buena manera de empezar la discusión. Y que implícitamente, por lo menos de mi punto de vista, lo que presupone es someter a discusión otras maneras de entender la teoría social, que también en Venezuela han tenido su lugar. Después quería hacer alguna referencia. Entonces, en primera instancia esto, saludar la manera de presentar el problema, porque nos reclama ya desde el inicio someter y testear al marxismo, a ver si tiene o no tiene algo que ver con la revolución bolivariana. Me parece que es una manera, quizás, un poco con otro lenguaje de decir lo mismo. ¿El marxismo tiene algo que ver con la revolución bolivariana? ¿O el marxismo es simplemente una teoría para que consuman los universitarios cuando hacen sus estudios de grado, de maestría, de doctorado, de postdoctorados, de becas, pero que no tiene un carajo que ver con la vida cotidiana? Que no tiene ningún vínculo con la transformación social. Y en América Latina, durante las últimas décadas, se transformó al marxismo, y no solo al marxismo, sino al conjunto de la teoría social, en eso, en un saber que puede servir para papers, para hacer ponencias, para ir a congresos, juntar papelitos para el currículum, y con eso obtener más becas, más dinero, y ya. Bueno, me parece que la idea de estudiar marxismo en una escuela de formación de cuadros apunta a descentrar el debate de esa manera académica, aséptica, como se nos ha instalado en las últimas décadas, y plantearlo hacia otro terreno. Esto está, como ya se reiteró en varias oportunidades en las intervenciones, ya está este problema planteado en Carlitos Marx. En ese Carlitos Marx muy juvenil, del que hablaba Jorge Beistain, en ese Carlitos Marx un poquitito más maduro, del que hablaba Iñaki, yo creo que de toda esa producción, está en toda la obra de Marx ese problema. La teoría con la práctica, la filosofía con el proletariado, así lo formuló en sus inicios, la filosofía es la cabeza, el proletariado es el corazón, y después dijo, no, no me satisface, porque esto presupone separar a los intelectuales de las masas populares, etcétera, etcétera, etcétera. Un biógrafo, un muchacho que se dedicó a estudiar gran parte de su vida la obra, el pensamiento de Marx y sus escritos, y no solo a estudiarlos, sino que se recorrió toda Europa por su gerencia de Lenin y de los bolcheviques, movimiento al cual él pertenecía, se llamaba, tenía un nombre larguísimo, el apellido real era Goldenbach, pero se lo conoce con su seudónimo, como suele pasar en el movimiento revolucionario, se hacía llamar David Ryazanov, fue un gran erudito del marxismo, los bolcheviques le dieron una tarea, andá por toda Europa y recolectá hasta el último papelito que escribió Marx. Y así lo hizo, en una época donde no había prácticamente fotocopias, y obviamente internet no existía. Se recorrió toda Europa y juntó el archivo más importante de Marx, uno de los más importantes, no el único, y lo empezó a construir en la Rusia bolchevique. Esta tarea la empezó a hacer antes de que tomaran el poder, después que toman el poder los bolcheviques, fundan el Instituto Marx-Lenin de Moscú, donde se publican por primera vez algunas obras que después se debatieron muchísimo, los manuscritos económicos filosóficos de 1844, de tanta importancia en el pensamiento de Che Guevara, por ejemplo, la ideología alemana y muchos otros libros. En su estudio riguroso de la teoría marxista, Ryazanov hizo una biografía. No era académica, era un curso en una escuela de formación de cuadros, como esta. Una escuela de formación de cuadros de un partido un poco más sólido, por ahí, que los que tenemos en América Latina, que es el partido bolchevique. Y da una serie de conferencias, Ryazanov, en el partido bolchevique, sobre la vida y la obra de Carlos Marx. Ya en esas conferencias, Ryazanov, se plantea el mismo tema de esta mesa, que nos convocan hoy. ¿Cuál es la relación y la teoría y la práctica en la vida de Carlitos Marx y de Federico Engels? Y él tiene la tesis en esas conferencias, en la escuela de cuadros del partido bolchevique, y el que lo dice Ryazanov, repito, conocía toda la obra de Marx y había recopilado mucho material inédito que después se publicó, postumamente, la tesis de Ryazanov es que Carlos Marx y Federico Engels no son dos intelectuales de gabinete, no son dos científicos locos, como los de las películas, barbudos, extravagantes, exóticos, ajenos al movimiento popular. Marx y Engels no escriben la teoría separado de la actividad política. Y demuestra, con hechos empíricos, concretos, con datos muy precisos que él había investigado, por ejemplo, que el manifiesto comunista, Carlos Marx, debatió gran parte de sus tesis en asambleas con trabajadores. Ese mito construido a posteriori de un Marx que escribe solito en una biblioteca, en un gabinete, y desde ahí arriba, en el piso 20, un gabinete que debía quedar en el Habana Libre, sería el piso 25, digamos, en el hotel de la Habana, en un piso muy alto y desde ahí arriba mira a los sectores populares, es un mito. Ryazanov demuestra, con datos empíricos, que Marx no solo debatió, polemizó, incluso peleó, regañó, con distintos sectores obreros, las tesis del manifiesto comunista. Entonces, ya desde los fundadores de nuestra tradición, ya se plantea el problema. Y hago mías esas tesis de Ryazanov, porque desde el inicio él plantea una estrecha vinculación entre la teoría y la práctica. ¿Quién construyó el mito de que Marx elabora una teoría pura, perfecta, completamente ajena al movimiento popular? Un personaje posterior que se llamaba Carlos Kauski, uno de los líderes del Partido Socialdemócrata alemán, que a fines del siglo XIX, un tipo muy erudito también, muy sabio, sabía un montón, después se opuso, a pesar de ser tan sabio, a la Revolución Rusa, Kauski construye el mito de que la teoría revolucionaria viene desde afuera del movimiento social. Hay unos científicos solitos y aislados que saben mucho, son los que elaboran la teoría y desde afuera, él subraya eso, desde afuera le llevan la teoría a la clase obrera, a los trabajadores, al proletariado, al movimiento popular, a las clases explotadas, como lo querramos llamar. Desde afuera. Entonces, la teoría va por un lado, las luchas de clases van por el otro. ¿Y quién elabora la teoría? Los intelectuales, que son los que, como decimos en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, la tienen clara, se la saben todas. ellos han accedido a la verdad revelada. Y el pueblo ignorante necesita que le traigan desde afuera la teoría. Eso lo construye Kauski, mucho después que murieron Marx y Engels. Y en el marxismo, en algún marxismo posterior, como Lenin apela a eso, reformulado, resignificado, se terminó difundiendo la idea de que para los marxistas la buena teoría, de verdad, viene desde afuera del movimiento popular. Agreguemos a nosotros, retomando la intervención de Luis Suárez, desde afuera de las revoluciones. El marxismo sería una teoría pura, perfecta, redonda, pulida, con una coherencia sistemática impecable. y por el otro lado van las revoluciones, siempre impuras, siempre con accidentes, siempre por vías no previstas, siempre con anomalías. Entonces, esto lo inventa Kauski y tuvo una descendencia posterior. Lenin, en un libro muy célebre y bien, con mucha fama, se la ganó, se la ganó, le hacemos justicia, se llama El qué hacer, se plantea qué hacer, toma el título de un libro de Chernyshevsky, que era un señor que había escrito en el siglo XIX, Lenin retoma esa formulación de Kauski, resignificada, le cambia el significado y dice, sí, la teoría no puede surgir únicamente de pedir mejoras salariales. Cuando un sector popular pide que le aumenten el salario o que le den guantes en la fábrica o un vaso de leche, etcétera, de esas reivindicaciones mínimas, espontáneamente no va a surgir una comprensión de cómo funciona el sistema capitalista mundial. No, de la lucha económica automáticamente no sale la teoría revolucionaria. Eso es lo que defiende Lenin en el qué hacer. Pero nunca suscribe esto que planteó Kauski, esta idea un poco loca de que los intelectuales desde afuera del movimiento popular son los que elaboran la teoría. Entonces cuando Lenin que fue muy atacado durante décadas, muy atacado, muy insultado sobre todo en América Latina por los intelectuales universitarios, por lo menos los del sistema, fue muy atacado Lenin porque siempre se le atribuyó una idea elitista de las revoluciones, una idea verticalista, sustitucionista, donde Lenin habría construido algo así como la apología de una minoría que se cree que se la sabe todas y una subestimación de los sectores populares, una apología elitista de izquierda. Y siempre se lo atacó leyendo mal el qué hacer. Cuando Lenin decía que la teoría venía de afuera, no decía lo mismo que Kauski. Estaba diciendo que venía de afuera de la lucha económica, pero no desde afuera del movimiento popular, no desde afuera del movimiento revolucionario, al contrario, la teoría se nutre del movimiento revolucionario y desde adentro del movimiento revolucionario se tiene que plantear la comprensión del sistema capitalista y las vías para cambiarlo, para derrocarlo. Ese fue un debate clásico en el marxismo. Yo lo que quería mencionar para redondear y ajustarme bien al tiempo es este mismo problema en América Latina. Esto que acabo de formular la lectura que hace Riazanov de Marx y Engels, ese invento de Kauski que terminaba legitimando un partido socialdemócrata como el alemán ajeno al movimiento popular, donde los intelectuales iban por un lado y la clase obrera por el otro, la reformulación de Lenin que toma elementos de ese marxismo clásico pero los resignifica con una voluntad revolucionaria, todo esto pertenece al marxismo a lo que se llama el marxismo clásico fundamentalmente europeo y América Latina bueno, ese es el eje de lo que a mí me interesaría discutir hoy. ¿Qué pasa en América Latina con esto? Tenemos que abordar este problema general del marxismo así se plantea la mesa la teoría y la práctica en general pero en América Latina de manera concreta y a partir de nuestra historia sin subestimar el debate general del marxismo clásico pero agregándole nuestra historia y nuestros debates. ¿Qué se puede decir al respecto? Lo que se puede decir por lo menos en mi opinión que en las últimas décadas ha habido tanto el marxismo europeo como nuestro marxismo latinoamericano o nuestros marxismos latinoamericanos como dijo Luis Suárez y nosotros lo hemos planteado en varios libros una escisión una separación tajante entre marxismo académico y movimiento popular revolucionario. se puede constatar ese divorcio que recorre las últimas décadas de América Latina ¿de dónde nace ese divorcio? donde por un lado están los intelectuales los profesores la gente que ha estudiado un montón se dedicó a escribir por el otro lado van los partidos políticos los movimientos sociales los sindicatos las ligas campesinas las organizaciones guerrilleras distintas formas de la insurgencia popular y no hay vasos comunicantes o hay muy pocos vasos comunicantes hay muy poco diálogo entre la producción académica y el movimiento popular revolucionario esa separación ese divorcio que se puede constatar en América Latina tiene una historia ¿cuándo nace fundamentalmente? a nuestro modo de ver nace con las dictaduras militares de la década del 70 no fue cuando acá se mencionó Mariátegui podríamos hablar de la Universidad Popular González Prada en el Perú se mencionó a Meya podríamos hablar de la Universidad José Martí en los inicios del partido cubano podríamos hablar de muchas experiencias de América Latina previas a esa contrarrevolución continental que fue la implantación a sangre y fuego del neoliberalismo que comienza con el golpe de estado de Pinochet en Chile y se extiende por todo el continente a partir de ahí se produce una separación ventajante entre marxismo teórico fundamentalmente de circulación académica y movimientos populares de izquierda los intelectuales de mayor relieve y producción intelectual no están enrolados en organizaciones partidarias son entre comillas independientes y escriben fundamentalmente para quién para la academia y el movimiento popular que necesita de la teoría que son los que ponen el cuerpo día a día en la lucha popular y en la lucha de clases y en las guerras revolucionarias le faltan intelectuales le faltan intelectuales y se produce una separación hasta un intelectual que fue marxista y después se hizo socialdemócrata argentino porque no solo hemos exportado a personajes como Mario Bunge personaje lamentable que mencionó acá el compañero un positivista furioso profesor argentino que se fue a Canadá otros personajes lamentables como Ernesto Laclau muy de moda últimamente otro personaje lamentable de nuestro país todos insertos en la academia todos superadores del marxismo supuestamente desde sus cómodas academias uno en Canadá el otro en Inglaterra también hemos exportado otra gente distinta a esos casos como José Arikó un profesor argentino que dirigió una revista interesante en la década del 60 con voluntad revolucionaria que viene en la dictadura militar del general Videla y se marcha a México y en México se institucionaliza como le pasó a gran parte de estos marxistas latinoamericanos intelectuales académicos y se pasa a la socialdemocracia hacen un encuentro en Morelia la ciudad de Morelia en 1980 para discutir a Marx y a Gramsci se junta todo eso en un libro y Arikó hace un prólogo y en el prólogo de Arikó ya convertido a la socialdemocracia él mismo Arikó a un reformista y completamente para que tengan una idea de sus opiniones políticas cuando los cubanos mandaron casi medio millón de personas a combatir al África contra los racistas de Sudáfrica en defensa de Angola y de todos los países que se querían liberar Arikó en México decía que Cuba estaba invadiendo África para que se den una idea de su cambio político ideológico a pesar de eso era un tipo muy valioso muy erudito y cuando escribe el prólogo a ese libro sobre hegemonía y alternativas en América Latina del congreso de Morelia 1980 dice explícitamente vivimos un divorcio entre el marxismo académico y el movimiento popular hasta él lo reconoce no hace falta pertenecer a la izquierda más radical hasta esos intelectuales lúcidos y eruditos que terminaron enrolados lamentablemente en la socialdemocracia terminaron reconociendo que en América Latina se producía ese divorcio para el caso europeo mencionemos un solo autor que también reconoce este divorcio extremo entre la teoría y la práctica entre el marxismo teórico académico y el movimiento revolucionario Perry Anderson profesor inglés historiador vino varias veces a América Latina y tiene una serie de libros un montón en uno de ellos se llama consideraciones sobre el marxismo occidental tesis central de su libro desde la derrota del movimiento izquierdista revolucionario socialista comunista europeo a manos de los fascistas y los nazis hasta bien entrada la década del 60 se produce un divorcio en la intelectualidad occidental europea entre la academia y los partidos de izquierda entonces Perry Anderson lo plantea para el caso europeo Aricó lo reconoce para el caso latinoamericano ¿por qué se produjo eso? hay muchas explicaciones una hipótesis a partir de las dictaduras militares los militares a sangre y fuego en el cono sur sobre todo los militares de Argentina Chile Uruguay masacraron a toda una generación de investigadores y los que no liquidaron se tuvieron que ir al exilio y en el exilio algunos que tuvieron una valiosa perseverancia en su trayectoria revolucionaria no se adaptaron al sistema muchos otros se adaptaron al sistema ¿y cómo se adaptaron al sistema? ¿de manera espontánea? no porque en las luchas de clases para que esté separada la teoría de la práctica el marxismo académico de los movimientos populares del lado de enfrente de la lucha de clases tenemos un enemigo poderoso que actúa para perseverar para separar ese divorcio para limitar a los intelectuales a una producción tristemente académica que solo circula en pequeños circuitos hoy en día hay todo un sistema de revistas con referato se le llama revistas que no lee nadie nadie se entera que existen pero que los investigadores tienen que publicar ahí porque si no en sus universidades no le pagan el dinero títulos académicos con producciones que nadie lee pero que hay que hacer ese camino porque si no después no les pagan no les dan cátedras no les publican todo un sistema del control del pensamiento que nuestros enemigos han implantado sobre todo una institución que es conocida por todos el Banco Mundial que puso mucho dinero en América Latina en las universidades para implantar este sistema de control del pensamiento de cooptación de los intelectuales críticos y de divorcio entre la teoría crítica y el movimiento popular no solo el Banco Mundial la socialdemocracia alemana que aparentemente es más progresista hasta muchos personajes desfilan por Venezuela hablando de socialismo y de democracia puso mucho dinero para cooptar ex marxistas ex revolucionarios y su nave madre según tengo entendido ustedes sabrán mejor que yo estaba en Venezuela para toda América Latina la fundación EBER alemana que compró a muchos intelectuales que venían de la guerrilla o venían del movimiento insurgente y terminaron como tibios apologistas de los parlamentos y la revista Nueva Sociedad que desde desde esta desde esta capital se difundía todo nuestro continente Venezuela fue una cabeza de playa de uno de estos proyectos continentales para cooptar a los intelectuales críticos entonces la socialdemocracia tuvo una política de intervención activa con mucho dinero para comprar intelectuales ¿qué otras instituciones tuvieron esa intervención activa para separar la teoría de la práctica? neutralizar al marxismo revolucionario y transformarlo en una teoría inocua que no molesta a nadie que no jode a nadie completamente compatible con cualquier sistema social y por lo tanto inútil para la revolución los norteamericanos Estados Unidos también puso mucho dinero y no solo en instituciones de contrarrevolución activa como son las que conocemos la USAID la NED todas estas instituciones que viven fomentando levantamientos urbanos contra Chávez contra Evo Morales el golpe en Honduras la contrarrevolución interna en Cuba además de esas instituciones que ya todo el mundo las conoce los norteamericanos el estado norteamericano perdón mal formulado no los norteamericanos el estado norteamericano los círculos de poder intervinieron en la cooptación de intelectuales a través a través de otro tipo de instituciones más suaves aparentemente más neutrales menos manchadas de sangre pero que tenían como objetivo dividir al movimiento popular latinoamericano y cooptar sobre todo a sus intelectuales más radicalizados hay un libro que se los recomiendo salió publicado en Cuba y salió publicado en España ojalá alguna vez se publique en Venezuela se llama la CIA y la guerra fría cultural cultural no hablan de tiros no hablan de voladura de aviones no hablan de golpe de estado hablan de la cultura la formación política los intelectuales la construcción de hegemonía la cooptación de jóvenes intelectuales críticos que los reclutan y terminan sirviendo a las instituciones del sistema la CIA y la guerra fría cultural su autora es una muchacha inglesa se llama Frances Stonors Saunders Frances Stonors Saunders la CIA y la guerra fría cultural es un libro gordísimo con una cantidad de datos empíricos increíbles con testimonios de la CIA viejos ex agentes de la CIA que ya están viejos y entonces cuentan sus viejos secretos de la cantidad de dinero que pusieron para dividir a la intelectualidad y cooptarla entonces la socialdemocracia la CIA las dictaduras bien y nosotros el campo popular ¿cómo fue el vínculo entre revolución e intelectuales? entre la elaboración de la teoría y la práctica revolucionaria no fue un vínculo fácil no fue un vínculo fácil si uno hace una historia edulcorada y angelical de las revoluciones de América Latina todos los intelectuales siempre estuvieron en una relación formidable con los procesos revolucionarios la vida real no es tan así si uno estudia el proceso de la revolución cubana por ejemplo uno puede advertir no solo de la intelectualidad que se va a Miami en los inicios no solo de la intelectualidad a mitad de camino café con leche indecisa volátil que retrata aquella película formidable Luis vos te acordarás memorias del subdesarrollo ¿no? de esa intelectualidad que no se va a Miami pero tampoco se siente revolucionaria está a mitad de camino piensen en Venezuela ese problema ¿no? no solo ese espacio o sea no solo los gusanos no solo los intelectuales indecisos dentro del campo revolucionario si uno piensa la historia de lo que sucedió con la revista Pensamiento Crítico en Cuba una revista muy radical muy comunista muy guevarista y que no le fue fácil dentro de la revolución uno piensa la historia del Centro de Estudios de América que tampoco mucho más heteróclito y heterogéneo donde convivían corrientes muy diversas pero que tampoco le fue fácil y los últimos debates que ha habido en Cuba los últimos debates donde el campo intelectual tiene posiciones muy diversas no tiene posiciones homogéneas compactas en defensa de la revolución y el socialismo hay un debate muy abierto hoy en día en Cuba este problema este problema de la teoría y la práctica de la cultura de izquierda del movimiento popular atraviesa toda la historia de la revolución cubana si uno tiene una visión laica no una visión edulcorada estilo las películas de Hollywood en Venezuela pregunto desde afuera como alguien que no conoce en profundidad el proceso me pregunto quizás muchos de ustedes se preguntan también ¿por qué la UCB está en manos de los escuálidos? para mí es un problema no resuelto que no lo termino de comprender ¿qué pasa con la formación política con la cultura con una revolución donde un sector importante la intelectualidad está del otro lado? bueno es un problema que hay que afrontar si no queremos siempre discurso donde citamos a nuestros clásicos y nos regodeamos felices entre nosotros mismos ¿no? y Bolivia si ustedes conocen la realidad boliviana el proceso que se está viviendo hoy en día no es para nada idílico un sector importante de la contrarrevolución contra Evo Morales y contra el movimiento indígena y popular de Bolivia viene del lado de los universitarios hay videos que muestran como en la media luna esas provincias de Bolivia que se querían independizar entre comillas cuando perseguían a los indígenas incluso los quemaban vivos unas barbaridades más salvajes todo el mundo sabe que los norteamericanos están por detrás ¿no? la embajada norteamericana estaba ahí pero la base de maniobra eran muchos jóvenes universitarios uno tiene la imagen idílica de aquella canción de Violeta Parra que vivan los estudiantes el estudiante por definición es un revolucionario un rebelde y cómo puede comprender que estén haciéndole digamos la cosa esta a la contrarrevolución en Bolivia y así de seguido ¿no? uno se podría preguntar ¿por qué no hay más intelectuales vinculados a la insurgencia en Colombia? también es un déficit una tarea pendiente de la insurgencia colombiana de ganar a un sector de la intelectualidad ninguna revolución del mundo triunfó sin dar la batalla también en el plano de la cultura pensemos por último otro ejemplo empírico y con esto termino México como en México la burguesía mexicana a diferencia de la burguesía argentina o chilena que masacró a todos y no dejó a nadie vivo fue una burguesía que no dio golpes de Estado que puso mucho dinero en las universidades y que a todos los rebeldes y revoltosos y marxistas los metía en la universidad y les dejaba decir lo que quería de marxismo siempre y cuando no se metieran con el movimiento popular entonces si se quedaban dentro de la UNAM dentro del muro de la Universidad Autónoma de México y le hablaban a sus pares a sus colegas como dicen ellos y no se metían con la lucha política popular podían publicar 10 libros de marxismo en México había 20.000 cáteras marxistas yo recuerdo un profesor argentino exiliado que nos contaba a sus alumnos hace muchos años él había sido guerrillero en Argentina dice por lo mismo que en Argentina nos secuestraban y nos desaparecían en México nos daban cátedras con la condición de que no nos metiéramos en política bien termino entonces cómo resolver este problema quién lo resolvió Marx no lo resolvió Marx aparentemente no lo resolvió nadie si nuestros clásicos han elaborado sugerencias orientaciones de cómo superar esta separación que repito no se produjo de manera espontánea sino con la intervención de la CIA con la intervención de la socialdemocracia con las dictaduras salvajes con la cooptación neutralización e institucionalización de gran parte de los intelectuales no de todos porque ha habido una enorme cantidad de intelectuales que estuvieron y siguen peleando del lado revolucionario y tenemos que fomentar eso y me parece que la reflexión de Antonio Gramsci cuando él se plantea que todo movimiento revolucionario debe darse una política para ganar a los intelectuales pero Gramsci da un paso más en relación a todo el resto de los clásicos marxistas Gramsci dice siempre ganamos de a uno Lenin no era un obrero de la construcción Marx y Engels no trabajaban no eran obreros ferroviarios Lukács era hijo de un banquero siempre nos hemos ganado individuos pero Gramsci dice tenemos que ganarnos a todo un segmento intelectual y quebrarles el frente intelectual a la derecha y arrastrar a todo un sector para acá a mí me parece que ese desafío es fundamental y por eso es la importancia de la formación política para dar esa batalla para fracturar el frente cultural de la burguesía y arrastrar a todo un segmento para este lado me parece que en Venezuela y en gran parte de nuestros países no es el único es uno de los tantos desafíos pendientes muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.